para dos luces cámara y a cuadro bienvenidos a su canal de siempre gusto saludar donde quiera que se encuentren en cualquier parte de la república o en cualquier país donde me miren y donde lean lo que es nuestro engaño lenguaje español claro que sí pues una anécdota más de cuando era pues chiqui verdad este era de un diciembre ya saben que en las iglesias regularmente este los 24 es cuando levantan al no es cierto que cuestan al niño dios en las iglesias o las capillas pues siempre se hace como que un tipo de ya es este un tipo de ritual iba a decir nada que ver nada que ver un tipo ya de que se hace de este es que se me zafan estos lentes y tos como dicha villarreal ya listo es un tipo de tradición ajá que se hace pues cada año verdad acá en nuestro país méxico entonces para allá para mi ranch con la gente es muy católica diabólica y apostólica verdad entre ellas yolanda vargas estaba pues de chiquilla y con con la raza verdad que pedimos desde el primer día desde el día 1 hasta el día 23 pedíamos no es cierto hasta el día 22 pedíamos lo que es lamentar rama verdad pues para lo que son de rancho pues ya sabrán verdad como como se quiere lo que es la rama hacemos lo que es una rama que cortamos de un árbol allá que se llama chote así le llaman que otro nombre científico pero ya le dicen chote que es con la forma de un pinito con espinas le ponen lo que es paisle paisle o sea hello escucha como muy nada como en inglés se le ponen lo que era paisle unas esferitas así equis y esa ya la rama era lamentada rama con la que se iba a pedir lo que es billuyo todo lo que se juntaba de billuyo obvio era para hacer lo que es la fiesta que se hacía el día 24 de diciembre entonces comenzamos como les digo desde el día 1 hasta el día 22 porque para el día 23 se tiene que comprar lo que los dulces para hacer las bolsitas y todos los preparativos que conllevaba verdad el día que se hacía como una misa el día 24 y bla 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 y se rompían piñatas pues para allá voy ok comenzamos a pedir lo que es la rama así en lo que dos divisiones del pueblo izquierda gran derecha e izquierda verdad siempre comenzamos porque la persona que nos dirigía era la catequista de ahí y ella estaba chavilla tiene tiempo como algunos 22 años verdad muy simpática siempre me cayó muy bien un saludo vicky si llegas a ver algún día este vídeo obvio verdad porque voy a ser muy famosa muy famosa algún día entonces la muchacha se llamaba vicky hoy te voy a ser abuelita porque voy a pasar muchos años si Yolanda ya tiene sus años pues imagínense ella verdad yo era chiquis en ese tiempo entonces no vamos a hablar de las edades entonces ella dio cuenta que era la que dirigía todo el mitotei verdad decía vamos a afilar la rama del día este día 1 el lado derecho verdad y el día 2 el lado izquierdo y así no le llevamos el día 3 el lado derecho el día 4 el izquierdo y así va consecutivamente entonces siempre salimos todos 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 los chiquillero todo el huercelio nos gustaba el mitote porque sabíamos el mitote oigan bien no otra cosa que hayan escuchado más el mitote no el piote ese no bueno no voy a ser vulgar porque si no me van a cancelar este canal y de eso no se trata bueno vamos entonces empezamos a las 9 de la noche o 8 y media más o menos cuando va a tardar a las 9 cuando 8 y media ya estábamos haciendo la reunión para irnos verdad porque la gente en los ranchos pues ya puede más tardar a las 10 ya estaban ya dormidas acostadas descansando pues porque no había nada que hacer verdad y pues obviamente pues es gente muy chambiadora entonces íbamos y llegamos a la casa naranjas y limones más lindos la virgen que todas las flores naranjas y limones más lindos la virgen que todas las flores salgan para afuera miren qué bonito me dan a la rama con sus parolitos así la canción obvio entonces buena rama ni era tan bonita está bien fea la verdad bien feita está bien tenebrosa parecía como escoba de bruja la verdad y más en la noche que terrorífica pero bueno la idea era esa entonces llegamos con nuestro cantico ahí y pudieron echar unas moneditas verdad llevamos un botecito de esos de leche nido se les hacía una ranura de arriba y decía la catequista así grande aquí se tiene que juntar todo para la fiesta obviamente pues se va sellado y hasta le ponían silicona en la parte de arriba en el hocico del bote así para que hay cuenta de hacer esto le ponen la tapa y luego silicona y todo para que nadie no había y lo forraban aparte verdad con un con una cartulina así bonita para hacer y le ponen ahí esté una virgen y todo el rollo dice aquí lo que entra no sale hasta el día 22 que es el día que se retira para hacer lo que son las compras verdad bueno pues ya entonces en ese bote echaban y una casa chirrín se echaban va y luego ellos a otra chirrín se echaban pero siempre nunca falta la persona que son mil mendigas nos echaban un dinero bien viejo que ya no valía verdad esos monedas de cobre nos echaban bastante da eso nos dimos al cuenta porque al momento de abrir el botella ese día el último vendió es como les digo era muy legal la mujer la mujer era muy legal nos decía tal día vamos a niños tales horas para que ustedes estén y hay que contar todo lo que hay verdad y ya puede ver si las mami son las demás personas pues quieren colaborar con galletas o con dulces de lo que debe ser falta si no se reúnen para las viñatas y la comida verdad aunque toda la gente la que es la verdad la mayoría pues como era muy devota y participaba pero bueno totales ya verdad llegamos lo que es la parte que era la parte derecha terminamos luego nos íbamos a lo que era la parte izquierda ajá entonces hay a igual oigan nombre llevamos una la derivó de perros que no nos daban unas correteadas miren ser hemos hecho la cochinilla todos dispersados pero le seguimos allá nos encantan el chingao mi tate los íbamos otros y más adelante en otra casa y en otra pero como les digo había que nos hacía eso de darnos esas monedas que nos sirven y había un señor que fuimos a pedirle le decían robocop le decían robocop porque el señor está muy mal encarado y media como dos metros pasado así prieto prieto a el señor no tengo nada de ver en la gente de color yo también soy prieta morenita bonita es un decir verdad no se vayan a ofender entonces llegamos ahí nos tocó que nos tocaba y empezamos naranjas y limones y limones no lindas la virgen que todo alfre naranjas y limones y limones no lindas la virgen que todo alfre hoy le cantábamos toda la canción y nada que sería el señor y luego otra vez no salió no salió el señor bueno entonces había una canción de despedida que era ya se va la rama muy desconsolada porque en esta casa no le dieron nada así era nada más desgraciado le decíamos y bien fuerte no les dieron nada o sea así todos los chiquillos gritábamos bien fuerte ya nos poníamos de acuerdo siempre decimos donde no nos den en qué casa vamos a quitar bien fuerte para que todos los demás vecinos se den cuenta que no nos dieron ahí o sea así bien mendiguillo verdad pero bueno era la idea porque la idea era participar y no la hacíamos pues ya nos fuimos a la otra ronda y así estuvimos nos tocó lo que era la segunda vez con ese señor nos tocó el segundo oigan pues no vamos a el señor tenía perros tiene unos perros bien bravos entonces llegamos y empezamos naranjas y limones y nombre de repente que salen los perros lo soltó ya les dije dijo dijo ya les había dicho yo a la señora esta que anda pidiendo fui yo hasta la iglesia y les dije que yo no les iba a dar para que no molestaran o sea oiganme así el señor dije no o sea era cucaracodo bien cucaracho pero bueno a la muchacha esta catequista cuando le había quedado claro si ya le había dicho no vayas bueno no se hubiera llevado ahora pero también le encantaba el peor a la huerca bueno total ya los hechos sabes dijo ya les dije que ya les dije que no les iba a dar nada ya le había dicho yo a la mujer esta que había ido al 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 este a la iglesia le dije que no le iba a dar nada o sea a la capilla verdad total así quedó que nos he hecho a los perros y bien dispersa era de gente de work y es por donde quiera pero los perros son territoriales no salen más un nombre por los los perros ya parecíamos el espíritu gonzález así nos aparecimos todos y otros agarran piedras y les tiran para contener lugar pero ya bueno ahí luego de cuenta que otra vez ya supuestamente la esposa del señor ya había hablado supuestamente la señora que había hablado con la catequista que dijo no si vaya si va si va a participar porque la señora pues tiene dos niñas entonces pues las iba a mandar a ese día el 24 que era cuando lo que costaban al niño dios y hacían todo lo que es el mitote ahí a la capilla esa a la iglesia le dicen o capilla todos total verdad ahí vamos cuando nos toca otra vez la ronda y ya vamos a aprender naranjas y limas entonces como el señor cuidaba vacas saben que lo que hizo el monedigo desgraciado señor no puso un bote esos de 20 litros de pintura arriba y dice a fin de cuentas mexicano como de la sirio bien listo también verdad puso un bote arriba porque sabía sabía que yo no nos parábamos a pedir lo que era la rama era un árbol abajo de su capacidad el árbol y luego estás casi en frente la pelada pues si lo que era la puerta verdad está todos aquí y arriba el señor puso ese bote con orines de vaca así como lo escuchan de vaca todos total empezaron casi limos y se escuchó el ruido arriba de la rama da pues en oscuro quien ve nombre ya que gritan todos ah es que me bajaron y no es guacalas que son son miedos pero en vez de escogieron los chicos ay no por andar ahí voy por andar de bocona a los iconas bueno que son miedos que son esos si efectivamente eran orines de vaca el mugre de viejo nos echó orines de vaca bueno a mí no me cayó porque no guía son orines de vaca porque huele bastante y como el señor cuida la vaca vamos ahí la gente ya se cuenta dijo y están salados y hay como probar los orines verdad como se da cuenta dijo huelen y los probaron y todo por ejemplo es que les cayó en el hocico y todo a todo el huerquillo por el hocico porque el mono yo creo no sé que le dirá la señora aparte era bien manzorrona hasta la fecha de los años que pasaron porque ya se fueron de vivir de ahí del pueblo ese del rancho pero siempre como que estaba muy tondita la señora quien sabe a la pobrecita que le haría al señor ese o la maltrataría pero la verdad que nos echó oye porque si ya le ha dicho que fuera pues con la confianza vas y pides y mira con lo que sale el viejo no pues es que le echa orines a todos pues no ya se acabó hasta ahí la rama ese día era como la cuarta casa pues para atrás verdad ya a bañarse y a limpiarse y así fue verdad así quedó pues bueno seguimos pidiendo los intentos y luego a ver cuenta que se llega lo que es el día 24 pero como los huercos son bien bendigos y rencorosos le dijeron yo no más estaba escuchando y vicenteando estaba chiquilla pero yo ahí no porque eran más grandes eran huerquillos pues desde los 10 años hasta los más grandes eran de 16 entonces ahí nada toda la bola y le dijeron a la catequista le dijeron mira ese señor va a las fiestas y no es padrino nunca quiere ser padrino de nada o sea ya tenían el señor por mal por mala onda no por mala mala hierba entonces le dicen verdad si viene aquí no le vayan a dar de comer nada tan mal eso es lo que vayan a hacer y ni bolsita y ni bolsitas y ni nada digo yo también si el señor si tuviera vergüenza verdad pues no se para ahí ese día pues andale tú que anda tú veneno pues no que se para el señor ese día el día 24 iban a hacer todo el mitote ahí en la capilla el señor se faró como si nada con la señora y con sus hijas obvio las hijas pues no tienen la culpa verdad pues son niñas son inocentes pero el señor mansorrón y la señora también mitotera oye la esposa pues yo por vergüenza por dignidad propia no voy verdad no voy a comer por té verdad pero fueron los sinvergüenzas fueron entonces pero para esto le digo los huercos bien mentí cuando dijeron no le vayan a dar nada y luego la catequista pues a fin de cuentas digo pues sus 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 ideales y todas las cosas que trae ella pues obviamente verdad para pues para tener paz y para enseñar la doctrina y las cosas de Dios todo ese rollo y dijo no muchachos no sean así y si no sean así hay que perdonar al prójimo y bla 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 pues ella sí los perdonó verdad pero los huercos es que eso es lo que hicieron verdad no los huercos porque yo los hice en pie verdad se juntó la bolita y andaba yo mira se echamos y ya viendo qué onda y dije no les van a dar bolsitas y a las bolsitas hay que ponerle piezas hay que dejarle nada más porque a la cuenta que ya las bolsitas les ponían lo que era o mandarina y naranja según lo que tocara más dulces o a cacahuates y dulcecitos muchos dulcecitos entonces le dejaron un bolsillo y la naranja verdad y luego que le ponen piedras pues eran de esas bolsitas blancas que usaban antes que usaban antes uno se miraba no se sentía lo que era pues el peso pues a medida que se las se las ponen ahí porque los huercos más grandesillos que eran los que iban a repartir los que ayudaban a repartir ahí con la catequita pues las bolsitas pues le echaron piedras anda tú entonces le echan piedras reparten todas y cuando les toca le dan las piedras le dan los jajajaja le dan los bolsitas con piras a los pobres niños verdad pues digo yo ay no siento bien feo porque que culeros o sea que culeros y yo pues no podía abrir la boca porque si no me mareaban o me sacan del clan de ellos ya no me iban a hablar o no se yo dije bueno no ni pedo verdad ahí si es cierto pues el señor se portó mal pues pero iban a pagar las hijas verdad las muchachitas pues pobrecitas que culpa tenían y luego dar cuenta que digo les dieron eso de poner lo que son las piedras los huercos empiezan a entregar a la hora del momento las bolsas y le dan las bolsas con piedras verdad entonces este obviamente pues ni siquiera las abrían ahí no se si las abrían en su casa o que y se den cuenta ya después pero señores si también igual o sea si le dieron su comida y toda la cena verdad que le dieron todo ese rollo pero fíjense nomás hasta donde llega lo que es la maldad de los huercos pero la maldad también de los grandes entonces digo no hombre son anécdotas que si tú las vivías en carne propia en el momento te la curas la verdad la verdad que te la curas pero pues así son eran otros tiempos eran otras cosas eran otra forma de divertirse ahorita pues ya es bullying pero ahorita también ya es bullying más pesado por cierto hace poquito me di cuenta de una muchachita hablando del bullying que bueno me di cuenta de una muchachita creo que se llama Lisbeth Lisbeth que la golpeó su compañerita en la secundaria le hizo bullying y la golpeó y creo que le pegó con algo en la cabeza que las contusiones le provocaron lo que es la muerte después de tres días algo así no vi muy bien la noticia pero está muy sonada ahorita ustedes la buscan así verdad que muchos se llama creo que Lisbeth y falleció en una secundaria entonces para los padres de familia si ven este video verdad también no nada más se trata de reír y de es tratar de reír de burlarnos de nuestras cosas cotidianas cuando requieren pero no de cosas ya tan serias también con lo que es el bullying aguas hay mucho ojo hay que tener cuidado con nuestros hijos con nuestras hijas hay que inculcarles la parte del respeto en ese aspecto verdad tanto con los compañeros en las escuelas como con los adultos porque ahí brincando lo que es la línea del respeto con los mayores ya valió a lo mejor tú porque los soportas porque son tus hijos verdad y pues también los tienes educados de una manera pero en la calle o tú los educas en tu casa o te los van a educar en la calle porque es muy fuerte ya después de que sacas de la burbujita verdad del lugar donde están pues ya es otra cosa verdad yo les digo por este caso porque fue muy triste y estaba viendo las noticias el día de hoy oigan muchos casos muchos de muchas huerquitas peleándose y luego los demás ahí haciendo lo que es este pues la bulla no haciéndole como que si pégale si golpégale si levántate o sea yo digo que no está bien verdad yo digo que van a decir ay es que se espantan que esos tiempos si pero antes era como que a veces se peleaban pero era como que ya de cuatachos no un ratito nada más también ya ahorita no ahorita ya se agarran a matarse eso no eso es muy feo y bueno si ustedes también están viendo verdad muchachitos que estudien y todo que les llegue a caer este video ahí tengan cuidado cuídense traten de buscar ayuda si se sienten agredidas las mujeres están agredidas y sufren bullying y a los muchachitos pues igual verdad porque luego ya cuando quieres solucionar las cosas es demasiado tarde entonces a veces los maestros pues son muchos son muchos alumnos también verdad es entendible pero también cuando ya se les avisa a un director o a un maestro o algo que hay un problema grave y no toma cartas en el asunto pues ahí si hay que pasarte a otra instancia y hacerlo este más de conocimiento con la autoridad o con otra que sea competente a la dirección más arriba para que se tome cartas en el asunto y no llegue a más a mayor vaya el problema pues bueno ya debiéndome un poquito más de lo que es este esto espero que esto este esto este sea de su agrado este este pequeño corto de de este de anécdota ay se me está yendo se me está yendo como que la memoria oigan ¿saben qué? se me hace porque tomo mucho café se me dice que yo no voy a tomar café porque y como soy muy cafetera pero no lo puedo dejar yo digo que también es como como es un ay les digo ya ven el Alzheimer ya se me murió la ardillita es un vicio como el cigarro como la cerveza pues bueno yo ya me voy porque miren ya estoy tirando para el monte la verdad no estoy siendo cansada ando estresada no sé qué dan estoy dando ando cansada la verdad ando muy bien ya porque ya el fin de semana estamos hoy sábado este video lo estoy grabando en sábado entonces pues ya voy a retirarme a mis aposentos a lavarme mis dientitos ajá y a recostarme espero que haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima los quiero mucho y los quiero triunfar abrazos y besos y y y y y